Bienvenidos a Euronews hoy. La actualidad sigue marcada por la caída de Afganistán en manos de los talibanes, que han comenzado lo que podríamos bautizar como Operación Seducción. Prometen amnistía general a todos los afganos y con descendencia con las mujeres se aceptan someterse al régimen islámico. Mientras tanto, prosigue el caótico abandono de Kabul por parte de soldados, diplomáticos y activistas occidentales y las escenas de angustia de miles de afganos que se sienten abandonados a su suerte. Esta estampa de derrota no gusta nada al presidente estadounidense Joe Biden, aunque defiende la orden de retirada de sus tropas tras 20 años de costosa ocupación. También vamos a hablarles de la situación en Haití, tres días después de ser sacudido por un fuerte terremoto. De los incendios que siguen activos en Europa, les traeremos noticias relacionadas con la pandemia de Bolivia y Argentina, pero hay mucho más. Estos son los titulares. Declaran una amnistía en todo Afganistán e instan a las mujeres a unirse a su gobierno. Los talibanes tratan de convencer a los ciudadanos de que han cambiado. Miedo en Kabul. Una joven relata a Euronews la regresión social que ya se nota en las calles tras la llegada de los talibanes, especialmente para las mujeres. Aumenta el número de fallecidos y el sistema sanitario está al borde del colapso en Haití. El fuerte terremoto del pasado sábado deja ya más de 1.400 muertos. Los incendios forestales continúan en España. El incendio en la provincia de Ávila ya es el mayor de la temporada y sigue fuera de control. Argentinos lloran a sus familiares fallecidos por la COVID-19. El país suramericano sobrepasa los 100.000 muertos en total desde el inicio de la pandemia. Los talibanes declaran una amnistía en todo Afganistán e instan a las mujeres a unirse a su gobierno. Tras la toma de Kabul y después del caos que se produjo en el principal aeropuerto de la ciudad por su presencia en la capital afgana, los insurgentes tratan de convencer a los ciudadanos de que han cambiado. Así pretenden convertir al país en una nación civilizada libre del terrorismo y del tráfico de drogas. Tenemos un acuerdo de convergencia para una amnistía general en todo Afganistán. Y para todos. Incluidos los opositores que, sobre todo, en los últimos tiempos han estado en las filas de los ocupantes. Todo el mundo se beneficiará de esta amnistía en el momento en que acepten el régimen islámico como un ideal y se sometan al régimen islámico. Los talibanes han tratado de presentarse como más moderados que cuando impusieron un régimen brutal a finales de la década de 1990. El Emirato Islámico de Afganistán no quiere que las mujeres sigan siendo víctimas. En el marco de la ley islámica y respetando los valores nacionales y afganos, estamos dispuestos a preparar las condiciones para el regreso de las mujeres a los estudios, al trabajo y a todas las actividades humanas. A pesar de sus declaraciones y promesas de cambio, muchos afganos siguen siendo escépticos con los talibanes. Las generaciones mayores recuerdan sus ideas islámicas ultraconservadoras que incluían severas restricciones a las mujeres, así como lapidaciones, amputaciones y ejecuciones públicas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy de manera virtual para analizar la situación en Afganistán tras la toma de Kabul por parte de los talibanes. Por un lado, tratarán de coordinar esfuerzos para garantizar la evacuación de los miles de ciudadanos europeos que se encuentran atrapados en el país, pero también de los ciudadanos afganos que han colaborado con gobiernos occidentales durante los últimos 20 años y que se enfrentan ahora a las represalias de los talibanes. También discutirán cuál debe ser la posición de la Unión Europea respecto al régimen talibán, ahora que ha tomado el poder en Afganistán. Sobre esta y otras cuestiones discutió ayer el alto representante para la política exterior y de seguridad común con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario general de la OTAN. Otra cuestión pendiente es qué pasa si hay una nueva crisis migratoria como la que se registró en 2015 a causa de la guerra en Siria. Dicen Alemania y Francia que no se pueden repetir los errores del pasado que llevaron a más de un millón de personas a llegar a Europa de manera irregular. Por eso piden una posición coordinada, una respuesta común y garantizar que se comparte la responsabilidad de acoger a estas personas refugiadas que tengan que huir del país y para eso piden aumentar los fondos y garantizar una vida digna para ellas, eso sí, en los países vecinos. El presidente Joe Biden se dirigió finalmente a Estados Unidos y al mundo tras la caída de Afganistán. Biden había guardado un hermético silencio durante el fin de semana, hasta que las imágenes en Kabul y la crítica internacional lo obligaran a terminar sus vacaciones y dirigirse a la Casa Blanca. En su discurso, el mandatario demócrata volvió a defender la retirada militar. Respaldo firmemente mi decisión. Después de 20 años he aprendido de mala manera que nunca fue ni será un buen momento para retirar las fuerzas estadounidenses. Por eso seguíamos allí. La verdad es que la toma se produjo más rápido de lo que habíamos previsto. ¿Y qué ocurrió? Los líderes políticos afganos se rindieron y huyeron del país. Los militares afganos se rindieron, en muchos casos sin intentar luchar. Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar en una guerra y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas. Por su parte, los afganos que viven en Estados Unidos miran de lejos nuevamente cómo su país se desmorona. Es una decepción. La población afgana en la diáspora ha dicho a los líderes mundiales una y otra vez que esto era inevitable. Mi tía que está en Afganistán está preocupada por sus hijos, concretamente por sus hijas. Por ahora dicen que solo les queda rezar y esperar lo mejor. Es la estampa de la desesperación de buena parte del pueblo afgano. Cientos de personas corren en las pistas del aeropuerto de Kabul con la vaga esperanza de subir a bordo de un avión del ejército estadounidense que se dispone a despegar y marcharse muy lejos de un país a merced de los talibanes. Varias personas han muerto este lunes mientras intentaban acceder a uno de estos aparatos. Al menos dos cayeron de un avión en marcha y otras tres fallecieron por disparos tras una confusa refriega entre un talibán y militares estadounidenses. El pánico y el caos del aeropuerto contrastan con la aparente calma que reina en las zonas controladas por los talibanes. Sus portavoces insisten en que no tomarán represalias contra la población, aunque hay noticias de saqueos y abusos por parte de sus milicianos en algunas localidades. Tras 20 años de guerra, los talibanes han tomado Afganistán casi sin disparar un solo tiro. El ejército afgano, cinco veces superior en número, pero muy desmoralizado por la retirada de las tropas estadounidenses, huyó despavorido ante su presencia, como también lo hicieron decenas de miles de personas de todo el país que buscaron cobijo en Kabul. El miedo y la incertidumbre se apoderan de las calles de Kabul con la llegada de los talibanes. Las mujeres y niñas temen una regresión en sus derechos que ya empieza a notarse y que una joven periodista que vive en la capital afgana ha contado a Euronews. Su nombre como su voz ha sido ocultado por motivos de seguridad. Cuando llegué a casa de la oficina ayer fui al bazar a comprar algunas cosas necesarias. La vendedora me dijo, debes irte a casa, porque ningún hombre te ha acompañado y los talibanes han venido. No llevas un hijab o un burka adecuado y sin llevar burka, los talibanes pueden hacerte daño. Pensé, me daré prisa y volví a casa inmediatamente. No podía imaginar que Kabul caería tan rápido y sin ninguna resistencia. Los americanos habían predicho que Kabul caería en siete días. En este momento no hay ningún lugar seguro en Kabul. Nos quedamos en nuestra casa y no podemos arriesgarnos a salir de ella. A la mayoría de la población de Kabul no le gustan los talibanes. Creen que Estados Unidos y el gobierno afgano les han traicionado. El incendio forestal en la provincia de Ávila se ha convertido ya en el mayor de este año en España. Las llamas han destruido al menos 12.000 hectáreas y todavía sigue fuera de control. Las autoridades de la región de Castilla y León prevén que el incendio quede estabilizado en las próximas horas, lo que no significa que sea controlado. Cerca de mil personas tuvieron que ser evacuadas en tres municipios, principalmente en el municipio de Navala Cruz, que es el más afectado. El fuego comenzó el sábado pasado. En medio de una ola de calor con temperaturas de más de 40 grados en la mayor parte del país. Otros incendios menores han afectado estos días a las provincias de Castellón, Madrid y Córdoba. También en Canarias y en Huelva, donde la localidad fronderiza de Ayamonte está siendo afectada por el incendio que se reactivó este lunes en el Algarve portugués. Los bomberos griegos luchan contra un nuevo incendio cerca de Atenas que mantiene en alerta de evacuación a los pueblos del sudeste y noroeste de la capital. Este fuego se produce apenas unos días después de que las llamas consumieran grandes extensiones de bosque en el norte de Grecia. En las últimas semanas, el país ha sufrido una serie de incendios sin precedentes que han dejado alrededor de 100.000 hectáreas calcinadas. Un violento incendio arrasa la región de Vare, en el sur de Francia, durante la noche del lunes al martes, se extendió por 5.000 hectáreas en el macizo de Maures, a unos 30 kilómetros de San Tropez. Miles de personas han sido evacuadas, incluyendo una docena de campings. Se han movilizado unos 700 bomberos para luchar contra las llamas, que de momento no han dejado ningún herido. Cientos de manifestantes se reúnen en Berlín para pedir más medidas contra el cambio climático. El grupo ecologista Extinction Rebellion y otras organizaciones han empezado a movilizarse esta semana en la capital alemana para pedir un cambio político que trate de frenar el calentamiento global. Tras mantener en secreto el lugar del emplazamiento, finalmente los manifestantes se han reunido en la puerta de Brandenburgo. La idea era parar el tráfico en algunos puntos de la ciudad, por eso la policía de Berlín pedía a los ciudadanos que evitasen usar el coche y utilizasen el transporte público en la medida de lo posible para que no se produjesen atascos. Las protestas comienzan a apenas cinco semanas de las elecciones generales del 26 de septiembre, en las que el calentamiento global es uno de los temas importantes tras las inundaciones de julio que mataron a más de 180 personas. Estos activistas obviamente quieren dejar claro su punto de vista a todo el mundo, pero específicamente a las personas que están sentadas en este edificio. Y lo que quieren hacerles ver es que ya no hay tiempo y que las cosas tienen que cambiar inmediatamente. Alemania tiene que dejar de quemar carbón para obtener energía, tiene que cambiar la forma en que la gente conduce y se mueve por el país. Alemania tiene que cambiar de raíz para detener esta crisis climática. Ese es el mensaje que quieren transmitir estos manifestantes. Por eso empieza ahora una semana de desobediencia civil, de acción directa como la toma de calles como esta. Culminará el viernes con una manifestación masiva en la que se esperan decenas de miles de personas en las calles de la ciudad. Y este es solo el comienzo de esta semana. Aumenta el número de fallecidos y el sistema sanitario está al borde del colapso en Haití. El fuerte terremoto del pasado sábado deja ya más de 1.400 muertos y alrededor de 7.000 heridos y los hospitales del sudoeste del país se saturan. El devastador seismo de 7,2 grados de magnitud en la escala Richter ha destruido miles de viviendas y ha causado daños estructurales en decenas de centros médicos. Hay numerosos desplazados y en los hospitales algunos pacientes están siendo evacuados de nuevo por los funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos. Haití libra numerosas batallas al mismo tiempo. Así lucha contra la pandemia de coronavirus, contra la violencia de las bandas organizadas y contra el agravamiento de la pobreza. A ellos se une la incertidumbre política tras el asesinato de su presidente el mes pasado. Varios países, entre ellos México, han respondido a las peticiones de socorro y han enviado aviones militares cargados con 15 toneladas de ayuda de emergencia. Los problemas pueden empeorar en breve en Haití. La tormenta tropical Grace amenaza con empeorar la situación. Ya ha causado graves inundaciones y corrimientos de tierra en la vecina República Dominicana. El dolor y la indignación escritos en piedra. Decenas de argentinos se citaron frente a la Casa Rosada para posar piedras con los nombres de sus familiares que fallecieron por culpa de la COVID-19. Traje la piedra por cinco parientes míos. Vine a traer las piedras de mi sobrina de 31 años y de su tío de 58. Un acto solemne pero también de protesta contra el presidente Alberto Fernández. Que ha sido fuertemente criticado en los últimos días tras la difusión de una foto tomada en la celebración del cumpleaños de su esposa. Una velada grupal y secreta que tuvo lugar en julio de 2020. Cuando los argentinos cumplían una cuarentena estricta que prohibía reuniones e impedía incluso realizar ceremonias para despedir a los difuntos. Nosotros haciendo un duelo riguroso, haciendo lo que el presidente pedía y él hizo todo lo contrario a lo que había que hacer. Según datos oficiales, un poco más de 26 millones de personas recibieron la primera dosis de la vacuna, mientras que 10 millones poseen la pauta completa. Muchos aseguran que las vacunas llegaron demasiado tarde. Y esto le costó la vida a un abuelo, a un hermano, nos dejaron sin papá y todo porque no trajeron las vacunas a tiempo. Porque ahora las están aplicando porque llegan las elecciones, pero las necesitábamos desde el año pasado. Las cifras de la pandemia han bajado significativamente en los dos últimos meses. Argentina había llegado a registrar hasta 40.000 contagios y casi 800 muertes en un día durante el mes de junio. Pero el gobierno tiene un trabajo por hacer para mejorar la cifra de los 3.000 casos diarios que mantienen agosto. En números totales, el país suramericano suma más de 5 millones de casos y 109.000 fallecidos por la COVID. Vacunarse en el alto tiene recompensa. Los habitantes de la ciudad boliviana han recibido un incentivo alimenticio a cambio de vacunarse contra la COVID-19. Con el fin de incrementar el número de personas inmunizadas, las autoridades bolivianas han repartido cientos de paquetes de fideos y arroz a los recién vacunados. La ciudad del alto está en el último peldaño de vacunación de todo el país, con apenas un 30% de la población inoculada. La ciudad del alto no se ha venido a vacunar en los principios, cuando ya ha iniciado esta vacunación. Es por eso que esta iniciativa nosotros hemos dado de poder dar estos incentivos de que pueda venir y así acercarse a la gente. Me parece una buena incentivación porque necesitamos la vacuna. Toda la gente debería vacunarse, sea con incentivo o sin incentivo, por el bien de uno mismo. Esta campaña de inmunización pretende evitar una cuarta oleada que golpearía nuevamente la ya frágil economía del país. Por el momento, el 28% de los bolivianos han recibido la pauta completa y el 40% la primera dosis. Mientras, la nación andina recibió 125.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik. Este nuevo lote llegó con retraso, lo que generó una gran incertidumbre en las personas que tuvieron su primera dosis hace más de tres meses. Son imágenes de la primera misión de rescate de migrantes de la ONG italiana Rescue People. Desde el pasado viernes ha asistido a más de 160 personas que trataban de llegar a las costas europeas en embarcaciones precarias. Los rescates han tenido lugar en aguas del Mediterráneo central, no muy lejos de Malta, un país que se resiste a autorizar los desembarcos de migrantes rescatados. A bordo del barco humanitario hay ciudadanos de Guinea, de Túnez, de Costa de Marfil y de Camerún. 12 son menores de edad y entre ellos hay un bebé de nueve meses. Rescue People considera esta primera misión un regalo a la memoria del médico italiano Gino Estrada, quien falleció el pasado viernes. Fue el fundador de la organización Emergency, dedicada a construir hospitales en zonas de guerra. Su hija, Chechilia, es parte de la tripulación del Rescue, donde trabaja como cooperante. Mozambique llama a volver a casa a personas desplazadas por la guerra después del éxito de las ofensivas del gobierno del país contra los yihadistas en el norte. El apoyo de Ruanda ha hecho que las tropas logren ganar terreno. El pasado domingo 8 de agosto se tomó la ciudad de Mozimboa, en Cabo Delgado. También en esa zona, en manos de los yihadistas, desde 2017 se recuperó la ciudad costera de Palma. Muchas personas pueden ahora volver a las ciudades de las que tuvieron que marcharse con la llegada del fundamentalismo islámico. Hemos venido aquí para asegurarles que la guerra ha terminado y que tienen que volver para reclamar sus propiedades. Es una forma de darles confianza y mostrarles que ahora pueden volver a llevar su vida normal. Aunque la policía intenta convencer a la gente de que vuelva a casa, muchos tienen miedo de hacerlo. Cansados de huir, prefieren quedarse en los campos de refugiados. En los últimos cuatro años, el conflicto con los grupos armados en el norte del país ha causado más de 3.000 muertos y 817.000 desplazados. El clima de inestabilidad también ha llevado a las multinacionales presentes en Cabo Delgado a suspender sus operaciones e inversiones en la provincia. Sobrio y emotivo homenaje en recuerdo de las víctimas en el cuarto aniversario de los atentados del 17 de agosto en Barcelona. Familiares, autoridades y ciudadanos honran su memoria con un minuto de silencio y una ofrenda floral en las Ramblas. Los ataques dejaron 16 muertos y decenas de heridos en la capital catalana y en la localidad de Cambrils, en Tarragona. El músico Bob Dylan ha sido denunciado por abusar sexualmente de una menor de 12 años. Antes le habría dado drogas y alcohol. Según el testimonio de la víctima de ahora 68 años, todo ocurrió en el apartamento de Nueva York, en el cantautor, en 1965. Ella le acusa de ganarse su confianza para asaltarla y abusar sexualmente de ella. Unos actos que le han llevado a sufrir depresión y ansiedad permanentes. Hasta aquí hemos llegado. Les dejamos con imágenes de la celebración del Día de San Roque en el Alto, en Bolivia, donde, siguiendo una tradición católica, los dueños de mascotas han acudido al párroco local para que las bendiga con agua bendita. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. El perrito también tiene que tener su médico, que es el fiel compañero en el hogar, que en este día los llene de tu gracia. San Roque le escribe a la familia. Hoy qué belleza. Felicidades. Felicidades.